. Terminamos el programa y nadie se aguantó. Pinche Humay va a solucionar tus problemas del amor. Ya, chicos, ya sé que te quieren tomar foto conmigo, por favor. ¡A su cola! ¡A su cola, por favor! Pero la China dice que es la protagonista, sí, porque mañana te eliminan, China. Eliminada, ajá, 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 eliminada, ajá, 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 eliminada, ajá, ajá, eliminada, ajá, ajá, eliminada, ajá, ajá, ajá. ¡Fuera, China! ¡Fuera, China! ¡Fuera, China! ¡Fuera, China! ¡Fuera, China! ¡Fuera, China! ¡A la rocón, este, eliminar, ajá! ¡Fuera, China! ¡Fuera, China! Señorita, Gurú, Pinche Humay, me siento falto de amor, no sé qué me pasa, me siento intranquilo. ¡Oh! Momento. ¿Qué me aconseja? Momento. ¿Qué le pasa? Estoy entrando en trance. Tienes que buscar a tu amiga. ¿Qué amiga? Manuela. ¿Manuela qué? Pajares. Sí la conozco. Ya vengo. La siguiente, por favor. ¿Qué tal, señorita? ¿Qué chumay? Bueno, yo me llamo Paloma y la verdad es que me gustaría que tú me dieras unos consejos en el amor. Porque, bueno, a veces tengo pesadillas y me ven cosas tormentosas en la cabeza. Yo tengo una pareja y yo tengo una relación. ¿Pero qué ves? ¿Qué sientes? Está teniendo una luz. ¡Muito grasoso! ¡Muito grasoso! Sí, puede ser. ¡Espinillas! ¡Espinas! Sí, puede ser espinas en mi camino, ¿no? Atrás, atrás. Ah, ¿o qué? ¿Del pasado? No, 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 en la espalda. ¿En la espalda? Espinas en la espalda. No, no, no. Has cometido un grave error, hija. Un gravísimo error. ¿Es conmigo que estaba? Sí, contigo un grave error. ¿Pero cómo? ¿Con la espalda y de las espinillas? Tiene que ver. ¡El matrimonio! ¡Es el matrimonio! Mira, yo sé, pero ¿cómo podemos solucionar ese problema? Bueno, ese problema no parece... ¡Dame un consejo! ¡Dame un consejo, por favor, para esa situación! ¡Entro para la iglesia para irte a sufrir! Hija mía. No, no soy tu hijo. ¿Mamá? ¿Mamá eres tú? Hija mía, yo que tú, yo hubiera ido presa un mes. ¡Mierde! ¿Qué? Vete en paz. Hija, asiento, por favor. Oh, gran pichumay, con cara de guantay. Necesito que mi novio me dé el anillo. Eso me pone nerviosa. Hija mía, pero veo tus deditos gorditos. Sí. Baja de peso, para que te entre el anillo. Bajaré de peso. Anda al solarium, anda al solarium. Cuando te pones negra se te ve más flaca. Perfecto, pichumay. Y un consejo. ¿Cuál? De hermana a hermana. Dime. Hazte la lipo de nuevo. Señorita Pichumay, Chinchong Lai y Tipacayo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que últimamente creo que no estoy teniendo mucha suerte en el amor. No. Estarro saliendo en un país sin haber hecho nada. ¿En un país sin haber hecho nada? Yo la veo ahí con mis amigas. Con chicas jóvenes, bonitas, atractivas y sexys. Siga. ¿A mí, señorita? ¿En dónde? No puede ser posible. No sé qué hacer. Quedarme en mi casa, irme a bailar a la discoteca. Suicidarme, tal vez. Suicidarme, tal vez. Oh, tú mismo has respondido a tu pregunta. Con ese cacharro tienes que volver a nacer, hijito. Gracias, basura. Señorita Pichumay, he venido aquí porque no sé qué pasa conmigo y el amor. No sé, no sé qué pasa. No sé qué estoy haciendo mal. ¿Qué pasa? Dígame algo, por favor. Voy a quedar soltero en toda mi vida. Vuelo vinos. Vinos muy cerca de mí. ¿Cómo? Hija, tranquila. Hay algo mejor que vendrá para ti. Veo un chico, un chico que se quiere casar contigo. Ya, ahora. Y que te quiere dar un futuro estable. Una familia. Hijos. Señorita, creo que estoy equivocando. Y para empezar, que te veo media desubicada, hijita, creo que necesitas unos minutos. Gracias. Siguiente. Oye, Isaac. Dios santo. Hay que aclarar una cosa, por si acaso. No es Pichumay. Es Pichumay. Sin N. Pichumay. Acento en May. En May. Sí, Pichumay. Oye, muy acertada en mucho la respuesta de Pichumay. Oye, venga Paloma, porque usted, yo no tengo conocimiento de la psicología tampoco, he leído algo. Pero lo que vimos, fue un acto fallido muy claro en usted al hablar del matrimonio como un problema. No, 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 no es un problema. La verdad, yo estoy contenta. Yo estoy muy feliz. ¿Te sirvió de algo el consejo de Pichumay? La verdad que no. La verdad, yo estoy segura que no sabe nada del amor. Muy bien. Oye, ahora, con quien creo que le ha acertado un poquito. Este, eh, Jida. Oye, quiero aclarar una cosa. Por si acaso que eso que han visto ha sido después de la competencia de los huevazos, por eso que Jida tenía una tortilla en la espalda. Sí, que ya no la tiene. Y Alejandra Valgora tenía colgando un pedazo de huevo acá en el pelo. Oye. Muy bien. Mi querida Jida, ¿crees que acertó Pichumay? La señorita Pichumay acertó con lo que te dijo. No, con lo del bronceo sí, pero la gente lo que no sabe es que la tele engorda, P. Pero como 40 kilos, ¿no? Para mí 50, ¿no? Sí, ya me encanta. Ese es el sentido humor que tiene que tener la gente. Exacto. Me parece muy bien. Este, eh, señor, este, ¿cómo te llama Israel? Israel, ven para acá, por favor. Por favor, pues te he puesto a la sabiduría de la señorita Pichumay. ¿Dónde conociste a esta señorita más conocida como Manuela? En verdad, ¿sabes qué? Déjalo ahí nomás porque la verdad que me da miedo qué vas a decir. Cuidado ahí, cuidado ahí. Llegó el momento. Un ratito, Chuchu, primero. Ah, no. Sí, 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 sí. Venga para acá, venga para acá. Adelante, Pipi.